Le presento un saludo muy especial. Soy Delson Danny Morales. Hablemos de El Primer Amor. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La década de los 60 trajo la renovación sexual. Ahora, preguntémonos, ¿cómo el amor libre iba a traer paz y armonía a nuestro mundo? La gente está siendo absorbida en turbulentas cloacas del pecado. Los cimientos de los hogares se desmoronan. Preciosos bebecitos en el vientre son condenados a muerte. Las enfermedades transmitidas sexualmente están fuera de control. Parece que fuera demasiado tarde, y debemos regresar a nuestro primer amor. Es el tiempo de amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es tiempo de hacer conocer a la gente del amor libre, ofrecido por nuestro Salvador, cuando Él murió para perdonar nuestros pecados y comprar nuestra salvación por la eternidad. ¿Cómo sabe que ha dejado su primer amor? Pregúntese, ¿hay algo o alguien a lo que sirvo más que a Dios? ¿Hay alguien o algo a lo que amo más que a Dios? Si lo hay, entonces confiese ese pecado y arrepiéntase de su pecado de idolatría. Hasta la próxima. ¡Gracias!